Es un día de fiesta en Irak y el gobierno decidió celebrarlo declarándolo feriado. Luego de más de seis años en Irak, las fuerzas extranjeras iniciaron el retiro de sus tropas. Durante una conferencia de prensa dada por el comandante de las fuerzas multinacionales en Irak, la prensa preguntó en repidas ocasiones cuántos soldados serán retirados y cuántos permanecerán en el país. El general Rey Odierno aseguró que no puede dar una cifra oficial, porque ésta está sujeta a modificaciones y cambiará diariamente. Continuamente estamos reduciendo la presencia. En los últimos meses hemos retirado unos 35.000 soldados y lo seguiremos haciendo de aquí hasta el fin de año, aunque quizá ya más lentamente me han dado flexibilidad desde mi cadena de comando para tomar decisiones en base a la situación en el terreno. Hay que asegurarnos de tener suficientes fuerzas desplegadas para garantizar que haya elecciones confiables en enero. Estados Unidos mantendrá a parte de sus soldados fuera de las ciudades de Irak para ayudar y asesorar a las fuerzas iraquíes para que asuman el control de su país. Ahora los iraquíes están asumiendo la responsabilidad del control de las ciudades. Nosotros estaremos fuera de las ciudades brindándoles ayuda en esas zonas. Uno de los principales temores es que se generen represalias por parte de grupos extremistas. Y esos miedos se concretaron este martes cuando ocurrió el primer atentado con autobomba desde que los soldados comenzaron a abandonar las ciudades en el cual murieron más de 20 personas. En diciembre de 2008 Estados Unidos e Irak acordaron el inicio del retiro de las tropas estadounidenses de las ciudades para este martes y abandonar el país definitivamente a fines de 2011. Rosario Barriga, CNN Chile.